Viento cedro voy para Mañané, secuadueto voy para Mayarí En mi camino de paja, que yo me quiero sentar En aquel tronco que veo, que así no puedo llegar Viento cedro voy para Mañané, secuadueto voy para Mayarí Viento cedro voy para Mañané, secuadueto voy para Mayarí Viento cedro voy para Mañané Viento cedro voy para Mañané, secuadueto voy para Mayarí Viento cedro voy para Mañané, secuadueto voy para Mañané Viento cedro voy para Mañané Viento cedro voy para Mañané T gown cont 빠� delivered Viento cedro voy para mañané Viento cedro voy para Mañané Música Música A tu lado vivirán y se hablarán cuando estás conmigo Y hasta creerán que vivirán que te quiero Pero si un atardecer en la cadena de mi amor se muere Es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado Porque existe otro querer Es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado Porque existe otro querer Es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!